los deberes que la seguridad pública les impone y en causar su ejercicio profesional al servicio público con una estricta observancia de los principios de actuación policial Señor Gobernador, este es su módulo de policía estatal acreditable que se manifiesta listo para emprender actividades y que usted pondrá en operación para el bien de los potosinos Felicidades a los graduados y a sus familias al coronar con éxito su esfuerzo compartido A todos los presentes, muchas gracias por su asistencia